Un saludo para todos los que están en sintonía con este espacio informativo. Entre los atributos habituales del cubano, de sociables, haraneros, emprendedores y familiares, se incluye también el de impuntuales. Pero, ¿qué nos lleva a ser impuntuales? ¿Por qué ese es un mal que campea hoy en nuestra sociedad? Quizás una mala planificación del tiempo, subestimar el de los demás, asumir que no todo comienza puntualmente y que llegar tarde no acarrea consecuencia alguna. Es cierto que existen razones objetivas que laceran nuestro empeño por ser serio con los horarios, como el transporte, por solo citar una, aunque a veces esta se vuelve solo un pretexto para hacer de la impuntualidad una práctica habitual. Resulta común el retraso para asistir a cualquier compromiso sin importar el asunto. Esa pérdida de la noción del tiempo se acrecienta. Tanto es así que cuando decimos ya voy llegando, en unos segundos estoy ahí, o espérame que llego pronto, bien pudiera significar aún me estoy bañando, no he terminado de decidir la ropa que me pondré, o estoy en la parada de ómnibus. El irrespeto al tiempo ajeno en diversos formatos inunda al área institucional. Sí, la misma que exige disciplina, pero se adjudica el derecho de citar con tiempo de antelación, lo cual crea el efecto contrario de que si me citan a esa hora, la cosa comienza mucho tiempo después. Es habitual que tiendas, restaurantes, bares, cafeterías, comience en el horario de servicio al menos unos 10 minutos después de la hora señalada y termine casi siempre antes de lo establecido como una cuestión de conveniencia. Se sufre también en oficinas de trámites, ataca con categoría superlativa al sector del transporte y se padece además en espectáculos culturales, actos y en reuniones. Algunos, por ejemplo, deben haber esperado durante más de una hora por el inicio de una asamblea o evento que se dilata más del habitual porque la presidencia no llega o los organizadores necesitan unos cuantos minutos más para terminar de resolver algunos detalles. Muchas otras podrían ser las expresiones de esta epidemia. Sin embargo, no se trata de enumerar el glosario de ineficiencias con los que en materia de impuntualidad a diario tenemos que convivir. Es preciso revertir añejos vicios asociados a esa lamentable moda cubana de la impuntualidad. Resulta difícil mostrarte confiable cuando las personas tienen que esperarte una y otra vez. Urge también que a nivel institucional se predique y cumple el respeto por el tiempo ajeno. Cumplir horarios es sinónimo de consideración hacia los otros. Es reverencia hacia ese tesoro denominado tiempo irrecuperable una vez perdido. Por el momento es todo. Cuídense mucho, tengan feliz fin de semana y recuerden ser siempre puntuales. Mejor dos horas demasiado pronto que un minuto demasiado tarde. Gracias. 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 Gracias.